En Bogotá, los amantes del cosplay, el anime, los efectos especiales, los videojuegos y la creatividad disfrutaron del penúltimo día del SOFA, el festival que se desarrolla alrededor de la cultura del tiempo libre. Los atuendos especiales en esta ocasión no son para una fiesta de Halloween, sino para estar a tono con la novena versión del festival más importante del oso y la fantasía en Latinoamérica que se realiza en Bogotá. Yo soy Ariel, la sirenita, vengo caminando desde tres cuadras atrás para venir a este evento que se volvió realmente muy icónico para nosotros, los cosplayers que nos gustan como este tipo de cosas. La cita es en Corferias, donde los 23 pabellones se han habilitado para recibir a los asistentes al SOFA 2018. El año pasado contamos con 183 mil visitantes y este año la expectativa de público es de 190 mil visitantes. Los visitantes se han encontrado con más de 300 actividades, entre ellas la pasarela en honor al director Tim Burton. Lo que vimos dentro de la pasarela fue personajes de Marcianos al Ataque, personajes de Mundo de Jack, personajes de Beetlejuice. Y como es costumbre, en los festivales se tienen países invitados, pero en el SOFA se habla de afición invitada. Este año el turno le correspondió a la animación japonesa Sakura. Soy Sakura Kinomoto y los espero acá en el pabellón temático exclusivo de esta serie en SOFA 2018. Enzo Fortuny, actor de doblaje, quien le da vida a uno de los personajes de la animación japonesa, hace parte de los más de 20 invitados internacionales. Es impresionante el tamaño del evento. He tenido la fortuna de visitar muchos países, muchos eventos y ninguno es tan grande como el SOFA. Mañana es el último día del SOFA. Este espacio dedicado a la fantasía abrirá sus puertas desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, cuando Draco, la gigantesca mascota del SOFA, como cuenta la leyenda, cerrará sus ojos después de 5 días de feria y caerá en un sueño profundo hasta el próximo año, cuando los abrirá de nuevo para dar inicio a la celebración de los 10 años del festival.